A los dos meses de novia yo ya me quería casar con ella porque es la persona más especial, para mí es un ángel que me salvó la vida. Recientemente Cristian Nodal nos abrió su corazón a través de una entrevista y nos platicó múltiples detalles acerca de su compromiso con Belinda. Y aunque en un principio muchos de nosotros no creíamos que ellos iban a durar, próximamente se convertirán en marido y mujer. Me ha hecho crecer como hombre, para mí es la mejor mujer que existe. El cantante de Regional Mexicano confesó que con tan solo dos meses de noviazgo, él ya pensaba en casarse con Belinda. Esta decisión no se la guardó a sí mismo, sino que se lo dijo a sus papás. Obviamente ellos lo vieron con cara de ¿What? ¿Qué onda contigo? Por supuesto que les sorprendió demasiado y no le creyeron en un inicio, principalmente porque no podían entender el porqué de esta decisión tan precipitada. Ya después que Cristian Nodal les platicó todo lo que estaba sintiendo en ese momento, Ellos le dieron la razón y hasta le dijeron, te comprendemos y te aceptamos. A los dos meses de noviazgo ya me quería casar con ella porque es la persona más especial, para mí es un ángel que me salvó la vida. Hasta este momento seguimos preguntándonos ¿Qué onda con el tremendo anillazo que le dio Cristian Nodal a Belinda? ¿Es en serio que Cristian Nodal gastó tanto dinero en esta joya? Cuando se le preguntó a Cristian Nodal sobre este tema, él afirmó que no le pidió ayuda a nadie ya que él es un fanático de la joyería y quiso darle lo mejor de lo mejor a su próxima esposa, por lo cual decidió comprarle esta pieza tan especial a Belinda, afirmando que él deseaba que cuando Belinda la viera en todo momento se sintiera como una reina. Probablemente ni la reina Isabel tiene un anillo como este. Al final yo me decidí por algo que la hiciera sentir como reina. Al momento de que Cristian Nodal compró esta costosísima sortija, él empezó a planear cómo se la daría a Beli. El momento tan especial no llegaba hasta que viajaron a España. Él organizó todo rápidamente, pensando bien en los gustos que tiene Belinda, para organizar la noche perfecta, afirmando que él deseaba que esta noche fuera la noche más romántica de sus vidas. Al final todo resultó bastante hermoso. Cristian Nodal admitió que todo el tiempo estuvo llorando como un bebé y que de hecho ni siquiera podía hablar cuando le preguntó a Belinda que si se quería casar con él. Un hombre te entrega lo mejor a ti, hasta donde él puede y todo eso, siempre va a ser lo mejor porque sabes el sacrificio que hay y sabes todo lo que viene. En esta entrevista Cristian Nodal nos dejó con el ojo cuadrado al confesar que desde los 11 años, él tiene el sueño de convertirse en papá teniendo 24 años. Esto mencionó que ya se lo ha platicado a Belinda, pero comprende que hasta este momento es un deseo que solamente él tiene. Pero lo malo fue que él no reveló cuál fue la respuesta de Belinda. ¿Crees que ella se haya negado? ¿Crees que le haya dicho, oye, espérate tantito, no vayamos tan rápido? ¿O quién quita y Belinda ahorita ya está, está embarazada? Finalmente Cristian confesó que cuando le comentó a su mamá acerca de su compromiso, ella se puso extremadamente contenta de que el intérprete estuviera con una mujer como Belinda. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.